Hola, bienvenido al nuevo capítulo de Menos 2 Música. Nos iremos con la primera noticia porque Rihanna confirma su presentación en Chile a lo grande en el Estadio Nacional este 29 de septiembre. La artista de Barbados llegará a nuestro país gracias a los esfuerzos de la productora Transistor, que afina los detalles para un espectáculo luminoso. Aún hay información sobre precios y ventas de entradas. Estas serán dadas a conocer dentro de los próximos días. En otro ámbito, el mismísimo Paul McCartney deja la marihuana por paternidad. El ex Beatle, quien fue encarcelado en Japón en la década de los 80 por posesión de marihuana, ya no fuma para no dar mal ejemplo a sus hijos y nietos, según confesó en una entrevista en The Daily Mirror. El músico de 72 años aseguró que hace mucho tiempo no toca la cannabis y explicó que ahora prefiere relajarse con una copa. Pasando a los temas, dan a conocer material inédito de Fade No More. El material data de fines de los 80 y formará parte de la anunciada reedición de The Real Thing, que será lanzado este 9 de junio. Remezclas de Epic y Fallen 2 Pieces, además de una muestra en vivo de Warpix, original de Black Sabbath. Figuran entre los extras de la remozada versión. Y bueno, esta semana les traigo una sorpresa, porque realicé un top 5 sobre los músicos que partieron demasiado pronto. Aquellos que en un sólido primer disco debut los elevó inmediatamente a las categorías de estrellas, pero los accidentes, las peleas y las drogas finalizaron con su vida antes de lo planeado. En el quinto puesto, como se ve en pantalla, se encuentra Sid Vicious, el bajista de la banda británica Sex Pistols, que alcanzó a grabar dos discos y uno en su faceta solitaria. Eso fue todo el material que pudo grabar el británico en su corta carrera, hasta su muerte por sobredosis de heroína a los 21 años. Y bueno, no podíamos dejar afuera a los chilenos. Y en el cuarto lugar está Andrés Bobe, el creador de la ley que dejó de existir en 1994, cuando su banda vivía uno de los mejores momentos de su historia. Un accidente en motocicleta en la Comuna de la Reina terminó con su vida a la temprana edad de 32 años. Y bueno, en el tercer puesto se posiciona Ian Curtis. El líder de Joe Division solo alcanzó a grabar un disco con su banda antes de suicidarse a los 23 años, luego de la depresión que lo acomplejaba. Gracias a lo mostrado en I Love Pleasures, Joe Division se convirtió en pionero del post-punk y Curtis se transformó en un ícono que traspasa generaciones. Y en segundo lugar se encuentra el gran Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de la historia y que murió tras atragantarse con su propio vómito, luego de haber consumido una mezcla de pastillas para dormir y alcohol. Tres discos de estudio y un mundo revolucionado por su forma de hacer música fueron parte de su legado. Y en este primer lugar se encuentra el gran Jeff Buckley, uno de los músicos más prometedores de la escena noventera de Estados Unidos, quien dejó su álbum Grace de 1994 como un valioso legado. El artista fue arrastrado por un río en la ciudad de Memphis y su cuerpo fue encontrado cinco días después. Falleció a los 30 años y dejó solo un álbum de estudio, un lamentable hecho. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Me despido sin antes recordarles de visitar nuestra página domadores.cl y suscribirse al canal de YouTube Domadores de Historia. Nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Menos 2 Música. Hasta luego.